Bien, en otro conjunto de soluciones, las preguntas de examen, convertimos un número decimal diferente a binario tales a decimal y base 6 y empezamos por la conversión a binario. En esta resolución vamos a cambiar un poco el orden y vamos a empezar con la conversión a esa decimal. Si cogemos el 1718.2 y lo convertimos a esa decimal, lo tenemos que hacer realizando divisiones sucesivas entre 16. Tendríamos esto. Y ahora vamos a ver, estaría en el 7.42. 4, 11 y el 6. Después cogeríamos el 107, lo dividiríamos entre 16. Serían 6 por 6, 36, 3, 9. Me quedaría un 1 y un 1. Y el 6, evidentemente, si lo divido entre 16, me sale de restos 6. Es decir, que si cojo los restos en orden inverso, la conversión a esa decimal sería 6. El 11 se representa por una B y 6. Esta sería la parte entera. Vamos a ver la parte decimal. La parte decimal la habría que multiplicar por 16. Bien, pues cogemos 16, lo multiplicamos por 0, 2. Esto daría 2 por 6, 12. Me llevo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Y como hay un decimal, pues sería 3,2. Cogemos, nos quedamos con la parte entera. Y cogemos otra vez la parte decimal. Y volvemos a multiplicar por 16. Fijaros que es el mismo resultado. Por lo tanto, nos volverá a dar 3 con 2. Y sería 3, 3, 3, 3, periódica. Si nos piden dos decimales, pues con 3, 3 tendríamos bastante. Bien, ya tenemos el paso a la base 16, o sea, esa decimal. Pasar a binario es muy sencillo. Hay que colocar cada una de las cifras en esa decimal y su correspondiente en binario, grupos de 4 bits. El 6 se nos quedaría en 0, 1, 1, 0. La b se nos quedaría en 1, 0, 1, 1. Y el 6 vuelve a ser 0, 1, 1, 0. Después el punto decimal. El 3 se representaría como 0, 0, 1, 1. Y de nuevo el 3 se representaría por 0, 0, 1, 1. Si tenemos que coger dos decimales, pues tendríamos este 0, o se puede simplificar y tendríamos el 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Este sería el resultado en binario. Bien, pasar a octal es muy sencillo. Si tenemos el binario podemos coger grupos de 3 bits. Si nos falta completamos por 0, y aquí lo mismo. Por lo tanto, esto sería... Bueno, si cogemos grupos de 4 en la representación global, que hicimos antes, digo grupos de 3 en los decimales, tendríamos esos grupos de 3, y por lo tanto el número sería el 1, 1, 0, ¿a qué corresponde? Al 6. El 1, 1, 0, al 6. El 0, 1, 0, al 2. Y el 0, completamos por 0, 0, 1, 1, al 3. Esa sería la parte entera del código tal, y la parte decimal tendríamos un 1 aquí y un 4 aquí. Por lo tanto, 1, 4. Este sería el resultado en octal. Bien, y nos quedaría solamente pasarlo a base 6. Si cogemos el número decimal, que tenemos de partida, el 1, 7, 1, 8, y lo vamos dividiendo entre 6, pues tenemos 17 entre 6, son 2, 2 por 6, 12, nos quedarían 5, bajamos el 1, nos quedaría el 8 por 6, 48, que sería un 3, el 38, que nos quedaría 6 por 6, 36, y nos quedaría el primer resto, que sería un 2. Si volvemos a dividir por 6, nos quedaría 6, 4, 6, 24, nos quedaría un 4, el 46, 7 por 6, 42, un 4, el 47 entre 6, pues tendríamos 7 por 6, 42, nos quedaría un 5, el siguiente resto, el 7 entre 6, nos quedaría el resto 1, y evidentemente, si queremos coger todos los restos, esto sería 0, y de resto 1. Es decir, que el resultado en entero sería 1, cogemos los restos en orden inverso, 1, 1, 5, 4, 2, punto. Ahora necesitamos coger la parte decimal, e ir multiplicando por 6, 6 por 2, 12, un decimal, cogemos la parte entera, que es un 1, y el 0,2, evidentemente, es, vuelve a ser otra vez lo mismo, 0,2 por 6, es decir, la parte decimal es igual que la que había antes, por lo tanto, será 1 periódica, si queremos coger los decimales, sería 1, 1, y este es el resultado en base 6. 2, 2, 2, 6, 7, 7, 11,